Ella es mi todo de la autoría de Calef Morales No vas a mirar un instante, sabe todo de mi vida Ay, sabe que le estoy queriendo, que le extraño Y cuando es tan extraño, todo el tiempo Y que me tiene enamorado de su beso Y que si trato de ocultarlo, nunca puedo Le he buscado y por más que lo intento No encuentro el significado Ay, de lo que siento es humano Y en mis sueños, cuando la tengo en mi brazo Y me despierto, su amor es tan necesario Y al perderlo, no podría soportarlo Porque muero y es que ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Y ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Si la veo, lo malo se vuelve bueno Y lo amargo es dulce Ay, mi Dios del cielo No dejes que duden Sentimientos que yo llevo dentro Ella es la novia que todos quisieran Tan solo un momento La que todos sueñan Pero yo lo siento Porque ahora mismo soy el novio de ella Ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Hey, mi cariño, amorte Tú eres todo pa' mi compadre Sé que a veces es difícil creerme Porque tengo mi pasado Y si Dios me permitiera Yo lo cambio Pero sé que no hay manera De lograrlo Yo no tengo quien que entienda Que en sus brazos Yo solo pienso en quererla Por mil años Simplemente la amo y la amo Y lo haré con todas mis fuerzas Y si algún día se me acaban Voy buscando en las reservas de mi alma Y me la canto Porque tiene una mirada Y un encanto Que me dejan sin palabras Pa' explicarlo Porque ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Pa' que llegara a cambiarme la vida Yo sin ella siento que no tengo gracias Todo es tan vacío No sé que me pasa Pero no es lo mismo Peor aun si acaso no me llamas Pero en cambio cuando la tengo cerquita Ya nada me importa Solo esa sonrisa Solo esa sonrisa Que la vuelve hermosa Aunque ella como se hace ver bonita Ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Ella es mi todo Y es que ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida En tanto tiempo buscando mi fortuna Ya la he encontrado Ya la he encontrado De una forma especial Y vio mi vida Que no es una locura Que como te quiero No he querido jamas Ay, mi vida Y yo que culpa tengo Sé que tu me encantas Tu mirada me mata Eres la estrellita que alumbró mi vida Por tu peso quedaría Y es que ahora Y es que ahora sí No habrá Quien te pueda salvar Vine a buscarte Reina mía Pa' llevarte Y es que ahora sí Mi amor Nadie te va a ayudar Ponte las pilas Ponte las pilas Porque vengo a enamorarte Y me parece Que te llegó Y no lo haré Y no lo haré La verdad Ay, yo que culpa tengo Sé que tu me encantas Tu mirada me mata Eres la estrellita que alumbró mi vida Por tu peso quedaría Romal Castaño Romal Castaño Cerrado y Cristian Torres Caletista 9.06 Música Racín Calvón Y Argentina Peña Y seguidores Música 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 Tarde o temprano Yo te tendré en mis redes Para enseñarte El verdadero amor Todo mi mundo Todo mi mundo Te entrego Si lo quieres Como tributo A tu gran condición Chon, 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 chon Música Ay, yo que culpa tengo Si es que tu me encantas Tu mirada me mata Eres la estrellita Que alumbró mi vida Por tu peso quedaría Porque eres especial Y muy fácil de amar No tengas miedo No tengas miedo Porque tú eres mi desmero Yo no puedo esperar Medio minuto más Tu cariñito Es todo lo que ahora yo espero Y me parece Que te llegó la hora De la verdad De la verdad Y yo que culpa tengo Si es que tu me encantas Tu mirada me mata Eres la estrellita Que alumbró mi vida Por tu peso quedaría Yo que culpa tengo Yo que culpa tengo Bueno Llegó la hora De la verdad Un pinque Y yo que culpa tengo Y yo que culpa tengo Y yo que culpa tengo Esta es mi canción Esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos Pues no soy el dueño de tu vida Y lo mas grave No se porque no lo entiende el corazón Dime como hago para explicarle A mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte Debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Si no deseas que me marche Demuestra que al igual que yo Quieres amarme Y que también te estas muriendo Por besarme Y así yo intentare esperarte Hasta cuando decidas entregarte A este hombre que ha hecho todo Para enamorarte Ay por ti estoy enloqueciendo Y tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo Aunque tu no te des cuenta Que el maldito sufrimiento Es quien causa mis tristezas Y de paso a mi conquista Le va quitando la fuerza Que no puedo darte el mundo Para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro Que serás mi amor eterno Quien controle mi futuro Y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro Se destruye con el tiempo Música 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 Ay esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos Bueno soy el dueño de tu vida Y lo mas grave No se pone que no le entiende el corazón Dime como hago para explicarle A mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte Debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Ay si no deseas que me marche Demuestra que al igual que yo Quieres amarme Y que también te estas muriendo Por besarme Música Y así yo intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarte A este hombre que he hecho todo Para enamorarte Ay porque estoy enloqueciendo Y tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo Aunque tu no te des cuenta Que el maldito sufrimiento Es quien causa mis tristezas Y de paso a mi conquista Le va quitando las fuerzas Que no puedo darte el mundo Para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro Que seras mi amor eterno Quien controle mi futuro Y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro Se destruye con el tiempo Porque estoy enloqueciendo Tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo Aunque tu no te des cuenta Que el maldito sufrimiento Es quien causa mis tristezas Y de paso a mi conquista Le va quitando las fuerzas Que no puedo darte el mundo Para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro Que seras mi amor eterno Quien controle mi futuro Bueno Llegó la hora de la verdad ¿Quieren una canción nueva? ¡Sí! Esta canción es de mi autoría Y va con mucho cariño Para todos ustedes Se llama Vivo en el Limbo Yo les voy a cantar Para hacerte la canción Ustedes repiten conmigo después Te veo y me siento Como aquel que está muriendo De la dicha Porque tiene al lado A la mujer que ama Ahora ustedes conmigo Te veo y me siento Como aquel que está muriendo De la dicha Porque tiene al lado A la mujer que ama Además de ser linda Me cambiaste la vida Y la forma de pensar, sentir, decir Las cosas y la mala costumbre que tenía Y eso es lo que me tiene contento Que no puedo callar lo que siento Eres la que me inspira La que mi alma indica Y por eso es que te quiero Que te adoro Y cada momento el corazón me grinda Que eres la dueña de mis sentimientos Que dejarte No lo haga de nuevo Te veo y me siento Como aquel que está muriendo De la dicha Después que tiene al lado La mujer que ama Y te quiero Más que leo Más que leo a la dueña De su vida Más que al gusto A la muñeca Es porcelana Me hace bien que sin ti no puedo estar Me siento el rey de la soledad Soy el patrón Y el dueño de la Es como estar En ningún lugar Vivo en el limbo Te veo Te veo y me siento ¡Ay! ¡Ay, me gusta, Mónica Ricaute! Y Freddo Alvaro Espérenme en plato para beber Jaime Peña Peñaranda Mi amigo, mi amigo Lorena Peña, ahí te mando mi alma A la sabana Bueno, no hay cosa que le dé más rabia a la mujer A la novia de un Que llame a la casa y conteste la tía universal Y diga que ya yo me fui, que ya no estoy, que me fui a beber Hombre Yo sé que te da rabia Que llames a la casa Que digan que no estoy, que ya salí Porque me fui a beber con algunos amigos Pero, parrando yo te pienso Porque tú eres lo mejor que tengo Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa Cansado No piensen que este disco está rayado Y que sinceramente no sé qué me pasa Porque en mi agua en el desierto Donde estaba ya casi muriendo No piensen que este disco está rayado Y que sinceramente no sé qué me pasa Porque viste mi agua en el desierto Porque viste mi agua en el desierto Donde estaba ya casi muriendo Te veo y me siento Como aquel que está muriendo de la dicha Y tú que tiene al lado a la mujer Que ama y te quiero Más que leo a la dueña de tu vida Y que anuncio a la muñeca por llenar Al hablar de ti me da una emoción Ya me acelera hasta el corazón Es tan extraña la situación Porque después no sé ni quién soy Vivo en el limbo Te veo y me siento Como aquel que está muriendo de la dicha Que tiene al lado a la mujer Que ama y te quiero Más que leo a la dueña de tu vida Y al lucho a la muñeca por llenar Te veo y me siento Como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer Que ama y te quiero Pero hoy me siento Como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer Que ama y te quiero ¡Otra vez! 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 ¡ Fue lo que me cautivó Hoy no te dejo de pensar Eso quiere decir que todo cambia Todo el mundo sabe que tú eres mi vida Todo el mundo sabe que tú eres mi sueño A la que más quiero, la que con un beso Me lleva a millón y me deja en cero Si la tengo cerca y luego no la tengo Es como apagar a todos los luceros Me lleno de miedo, entre el desespero Es que a veces todo parece un sueño Que a veces está cerca de mí Al despertar ya no es así Es lo que tristeza me da Porque en verdad no quiero que regrese En la maldita soledad Sé que tienes miedo de enfrentarte al mundo por mi amor No te preocupes, mi cielo Yo peleo por los dos Sé que hay gente que no está de acuerdo Pero es que yo soy un ser humano ¿Cómo hago para decirle no a mi corazón? Todo cambia Todo el mundo sabe que tú eres mi vida Todo el mundo sabe que tú eres mi sueño A la que más quiero, la que con un beso Me lleva a millón y me deja en cero Norberto Domínguez Muchas gracias Gracias Ay, que tiene bien Morales La chancha, la chancha de las mujeres Viene, 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 va Si escuchando la radio estoy, yo siempre me acuerdo de ti Cada vez que oigo la canción, casi un hechizo Dame un beso así, que me llegue hasta el alma y me haga perder la calma Y no te dejo de pensar, y tampoco lo intento, todo cambia Todo el mundo sabe que tú eres mi vida, todo el mundo sabe que tú eres mi sueño A la que más quiero, la que con un beso, me lleva miión y me deja en cero Si la tengo cerca y luego no la tengo, es como apagar en todos los luceros Me lleno de miedo, mientras desespero, es que a veces todo parece un sueño Que al despertar conmigo está, pero despierto en realidad Me doy cuenta que no es verdad, y que tan solo siempre me acompaña la maldita soledad Sé que tienes miedo de enfrentarte al mundo por mi amor No te preocupes mi cielo, yo peleo por todo Todo no se quedará en palabras, te lo voy a demostrar con hechos Ya verás que no es mi amor, nunca se acabará Y todo cambia, todo el mundo sabe que tú eres mi vida, todo el mundo sabe que tú eres mi sueño A la que más quiero, la que con un beso, me lleva miión y me deja en cero Si la tengo cerca y luego no la tengo, es como apagar en todos los luceros Me lleno de miedo, mientras desespero, es que a veces todo parece un sueño Todo cambia, todo el mundo sabe que tú eres mi vida, todo el mundo sabe que tú eres mi sueño A la que más quiero, la que con un beso, me lleva miión y me deja en cero Si la tengo cerca y luego no la tengo, es como apagar en todos los luceros Me lleno de miedo, mientras desespero, es que a veces todo parece un sueño Cambia, todo el mundo sabe que tú eres mi vida, todo el mundo sabe que tú eres mi sueño A la que más quiero, la que con un beso, me lleva miión y me deja en cero No sé por qué acabaste con esta ilusión Si ahora me estás suplicando perdón Como si a mí no me hiciera el dolor Acuérdate Que te grité no me dejes por Dios Y te propuse negar nuestro amor Por si algún día eso pena te dio También recuerda cuántas veces me olvidé de mis principios Y quise ser tu novio aunque tenías otro cariño Perdona si te saco en cara tu fuerte castigo Sé que estarás pensando que yo estuvo como un niño No podría olvidarte ni en un siglo Aunque recordarte traiga maratirio Sin pensar a destrozarte mi alma Y te llevaste mis esperanzas Me pediste que te olvidaras No me diste gran importancia A que vienes no entiendo nada Si ya tengo a alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta el daño que causas a mi corazón Ya sé que me cambiaste por alguien mayor Profesional en las cosas de amor Porque una amiga te lo aconsejó Nunca esperé que amarte tanto sería mi error Pero que tarde mi alma descubrió Que no se puede querer y querer No sabes que tuve que hacer pa' no pensarte todo el día Y poder entender que tú a mi ya no me querías Mi corazón al sufrimiento no lo conocía Hasta que tú llegaste y acabaste con mi vida No podría olvidarte ni en un siglo Aunque recordarte traiga maratirio Y sin pensar a destrozarte mi alma Y te llevaste mis esperanzas Me pediste que te olvidaras No me diste gran importancia A que vienes no entiendo nada Si ya tengo a alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta el daño que causas Sin pensar destrozaste mi alma Y te llevaste mis esperanzas Ay, me pediste que te olvidaras No me diste gran importancia A que vienes no entiendo nada Si ya tengo a alguien que me ama Me confundes con tus palabras Osvaldo Mena Y su esposa Majeña Que linda pareja Sé que por equivocarme tanto Te logré aburrir Te he hecho tanto daño Que hasta olvidas de reír Contigo mi egoísmo Me está llevando al fracaso Hoy que siento que te estoy perdiendo Fue que comprendí Que viviré un infierno Si algún día te vas de mí Por eso estoy dispuesto A ser el hombre que has soñado Sé que te duele el alma Que ya tu corazón está cansado Y tus palabras de amor Condenaron su expresión Pero aún tengo la esperanza De ser tu dueña Al borrar el pasado Que con sus manos Se ha robado toda la ilusión Derrotado en el dolor Seré un perfecto perdedor Si algún día te me vas Porque sin ti mi vida ya no vale nada Y los años no me alcanzan Para entregarte mi alma Que suplica diariamente tu perdón Tu perdón Porque sin ti mi vida ya no vale nada Tampoco el tiempo me alcanza Tampoco el tiempo me alcanza Para entregarte mi alma Que suplica diariamente tu perdón Yo evitaré ser compañero de la soledad Pues no soportaría de nuevo con ella Estar sabiendo que mis sueños Pude realizar contigo No deseo ser culpable de lo nuestro Terminar Porque mi corazón no me podría perdonar Sabiendo que eres tu la sangre que lo tiene vivo Si tanto nos queremos Entonces por qué no lo demostramos Si es más difícil concejar El odio que el amor Arriesga todo y prometo Que serán dueña De mis pensamientos La que gobierne cada sentimiento De mi ser Derrotado en el dolor Seré un perfecto perdedor Si algún día te me vas Porque sin ti mi vida ya no vale nada Tampoco el tiempo me alcanza Para entregarte mi alma Que suplica diariamente tu perdón Ay siento que acabado estoy Como si no tuviera fuerzas para continuar Porque sin ti mi vida no vale nada Tampoco el tiempo me alcanza Tampoco el tiempo me alcanza Para entregarte mi alma Que suplica diariamente tu perdón Derrotado en el dolor Seré un perfecto perdedor Si algún día te me vas Porque sin ti mi vida ya no vale nada Tampoco el tiempo me alcanza Para entregarte mi alma Suplica diariamente tu perdón Ay, como te quiero yo Encontré lo más bonito Lo que hace tanto anhelaba Es porque mi corazoncito Hace tiempo se merece a esto Te busqué Porque vi una luz al final del sendero Cuando vi tus ojos Cuando vi tu cuerpo Yo nací de nuevo Ahora si es verdad que me acuicié Vivo sabroso Ahora si puedo decir Que el amor es bacano Se ven juiciosos No digan que es tonto Que me he enamorado Y si miro son tus ojos Y si toco son tus manos Y si percibo tu aroma Y si escucho tus palabras Ay, con el gusto de tu boca Así viven mis cinco sentidos Solamente en contacto contigo Y así es que vivo yo Y si miro son tus ojos Y si toco son tus manos Y si percibo tu aroma Y si escucho tus palabras Ay, con el gusto de tu boca María Alejandra Y así es la diada 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 Ay, hombre Mi vida Javier Fernández Maestro Hay cariño para otros Música Ya todo el mundo lo sabe Nos han visto de la mano Ay, nos preguntan por la calle Y nosotros no hemos confirmado Y sabes que Que no hay forma de ocultarlo Todo el tiempo Y en cualquier momento Ya estoy dispuesto Que lo publiquemos Ahora solo pienso en ti Y en mi como uno solo Pasamos de ser dos caminantes A ser uno Entregame todo Te entrego todo, todo Yo te lo aseguro Y si miro son tus ojos Y si toco son tus manos Y si percibo tu aroma Y si escucho tus palabras Ay, con el gusto de tu boca Así vive mis cinco sentidos Solamente en contacto contigo Y así es que vivo yo Y si miro son tus ojos Y si toco son tus manos Y si percibo tu aroma Y si escucho tus palabras Ay, con el gusto de tu boca Ay, con el gusto de tu boca Caner y el que humoral es Locura, locura Y que sabes y no sabes nada Es porque si en realidad supieras No hubieras entregado tu alma Pues que acaso eres de madera Y sabes que estás equivocada Ay, no has querido caer en cuenta Que yo soy el que más te ama Aunque seas un poquito terca Pero tu comportamiento Y no me ha dejado poder conquistarte Ya ni siquiera voy a visitarte Porque no sé si es mal o bueno Pero de eso mejor me hablemos Tu actitud no la merezco Porque es que yo no he hecho más que amarte Hacer de todo para enamorarte Pídeme algo y te lo entrego Y por ti lo que no hay lo invento Será acaso que me falta chispa Para poder robarme tus besos Porque entonces vengo y te demuestro Ay, mi vida Que yo soy el hombre de tus sueños Yo no te quiero perder de vista Quiero estar contigo todo el tiempo Y que te amo solo es un misterio Ay, mi vida Pero con tu trato yo no puedo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y más universal que nunca Efecto y por la vida universal Salta, 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 salta ¡Miren! ¡El papá de mis amigos! Bebe el Vigil 90-210 Diré todo en siete palabras, te amo más que mi vida entera Yo no creo que sea tan de mala, hay que te explique y tú no me entiendas Ey, ven y dime cuál es la gracia, de que te piense a cada instante Si tú ni siquiera me llamas, un ratito pa' saludarme Y es que el mundo es tan extraño, cuando tú quieres no te quiere nadie Cuando no quieres te adoran bastante, ojalá que eso no me pase Porque a ti te amo como a nadie No necesito de un año pa' demostrar que eres inigualable Que no soy parrandero como antes Y que a tu vida puedo darle la felicidad que buscaste Será acaso que me falta chispa para poder robarme tus besos Porque entonces vengo y te demuestro Ay mi vida, que yo soy el hombre de tus sueños Yo no te quiero perder de vista y quiero estar contigo todo el tiempo Que te amo, eso no es un misterio Ay mi vida, pero con tu trato yo no puedo Será acaso que me falta chispa para poder robarme tus besos Porque entonces vengo y te demuestro Ay mi vida, que yo soy el hombre de tus sueños Ay mi vida, que yo soy el hombre de tus besos Será acaso que me falta chispa Sabes que tuve que hacer para poder decirte lo que voy a contarte En esta noche triste Pues ya mañana lejos, muy lejos tengo que irme Y aunque me duela he venido para despedirme Fuimos amigos muchos años, eso bien lo entiendo Y hoy vengo a confesarte lo que siento hace tiempo Tiembla mi voz y poco a poco me cobija el miedo No sé si corra o será mejor quedarme quieto Te comprendo Tu no esperabas que te saliera con esto Y hoy te ríes en mi cara y me preguntas si es en juego Mira mis ojos y date cuenta que es en serio No hay palabras disfrazadas y me sobran argumentos Para decirte que te amo Y que vivir sin ti no puedo aunque quiera no doy Nena tu no imaginas cuantas veces me loco negar que te amaba Y entender que era otra persona a la que abraba Y hasta el mundo le daba Y nena tu no imaginas cuantas veces me loco negar que te amaba Y entender que era otra persona a la que abraba Y hasta el mundo le daba Y hasta el mundo le daba Música Cada segundo está arrastrando la hora de marcharme Al momento preciso donde duele dejarte Si por mi fuera de inmediato dejaría de amarte Pero no puedo porque el corazón podría odiarme Voy a esconderme ya el silencio para no extrañarte E intentaré en mis sueños tenerte y abrazarte No te preocupes que este tema no vuelve a tocarse Porque lo que yo menos quiero es que de mi te canses Sufrimiento Porque te empeñas en hacerme tanto daño Si no dejaré de amarla Y aunque estemos distanciados Y aunque yo sé que a muchos les parece extraño Ella es sombra de mi alma y por eso la quiero tanto Seré un cristal de su encanto No importa que pase un milenio Y lo juro por Dios Nena tu no imaginas Cuantas veces me loco negar que te amaba Y entender que era otra persona A la que adoraba y hasta el mundo le daba Y nena tu no imaginas Cuantas veces me loco negar que te amaba Y entender que era otra persona A la que adoraba y hasta el mundo le daba Y nena tu no imaginas Cuantas veces me loco negar que te amaba Que entender que era otra persona a la que adoraba Y hasta el mundo le daba, daba La que tolera todos mis arranques La que siempre se encuentra a mi lado En los días que soy arrogante La que en silencio me dice cantante Porque te encuentras tan preocupado Ven y olvida lo triste de antes Y mis alegrías yo las vivo con ella Y en la oscuridad ella siempre ha sido mi estrella Aunque muchos no la consideran tan bella En mi corazón siempre será una doncella Hoy van a saber cuanto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Hoy van a saber cuanto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Sé que han pasado en mi mundo Sé que han pasado los años Y todavía se encuentra conmigo Más largo que un mes de mayo Son las horas en que no está conmigo Hoy van a saber cuanto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Cuando apareció en mi mundo La que para no ver triste a la gente Siempre oculta todas sus tristezas Es mi amiga y también confidente La que soporta que a veces la deje Por no querer llevarla a una fiesta Con tan solo tocarla estremece Y aunque no comprenda todo lo que le digo Siempre ocupará un lugar muy dentro de mi alma Y aunque yo tampoco no le entiendo un poquito Sé que cuando no esté a su lado me extraña Hoy van a saber cuanto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Hoy van a saber cuanto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Yo sé que algunos no entienden No siempre se les canta lo mismo Pero hay cosas que uno quiere Que se logran robar el cariño Hoy van a saber cuanto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Hoy van a saber cuanto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Y es que hay cosas que uno le encanta Que no siempre es la madre La hija O una amiga Hay en situaciones que se le canta algo distinto Y en esta ocasión yo le canto a Es una cosa Pero la quiero mucho Ay mi guitarra Hoy van a saber cuanto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Hoy Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Fertio FM Ahí le mando mi sentimiento Hoy te pienso un poco más de lo normal Será porque hay un tanto más de amor en mí ¿O será que se me hace insoportable El extrañarte junto a mí? Hoy colocaría a Dios de testigo De este sincero amor Porque solo él y yo Sabemos que es por ti Que ahora soy tan feliz Voy a convertir mis noches en canciones Quieres saber el mundo Cuanto te amaste Oh sé Que solo piensas En complacerte en todo lo que quieras Suavemente doy dos vueltas en mi cama Pensando en las caricias que en mi mente guardas De aquellas tardes En que todo tu amor solías brindarme Y ya necesito de un beso Y de un millón de abrazos Que hagan salir el fuego Que ahora me está quemando Voy a convertir en noches mi canciones Quieres saber el mundo Cuanto te amaste el nombre Y que tan solo piensas En complacerte en todo lo que quieras Vicky Perlaza Y en la capital Dalia Bernal Con cariño Tres, 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 Yamil Rodríguez, muchas gracias Soy culpable de que sientas tanto amor Porque con mil detalles yo te enamoré Nunca temas porque eres correspondida Yo siempre te lo demostré Una lágrima corre en mi rostro Será la soledad Que quiso reflejar que no estás junto a mí Te necesito aquí Voy a convencerte que hoy te quiero más Me mata la presencia de tu soledad Besos y abrazos Que con tu vida juntos paso a paso Vengo yo que pronto quiero estar contigo Viviendo los momentos que ya hemos vivido Solo te digo Siento un amor que nunca había sentido No, ayer le pregunté a la luna Que cuánto tiempo falta Ella se hizo la muda Se fue y me dio la espalda Voy a convertir mis noches en canciones Quiero saber al mundo Cuánto te amaste el nombre Que solo piensa En complacer de todo lo que quieras Suavemente doy dos vueltas en mi cama Pensando en las caricias que mi mente guarda De aquellas tardes en que todo tu amor Solías brindarme Voy a convertir mis noches en canciones Quiero saber al mundo Cuánto te amaste el nombre Que solo piense en complacer de todo lo que quieras Mi Maguao Silvana Merez Pati Romero Como las quiero Yo no pretendía enamorarte El día que nos presentó tu novio Por respeto tocaba callarme Pues tampoco me encontraba solo Y después no supe de tu vida Esa noche se volvió un recuerdo Regresaste triste y confundida El destino había cambiado todo Fue el momento más hermoso de mi vida Desde niño era la chica que soñaba Y hoy se cumplió Ahora gritaré que eres mi consentida Que no me importa más nada en este mundo Solo tu amor Sé que muchos buscan un culpable Pero en esto manda el corazón Al ser el novio tuyo Yo vengo Al ser el daño tuyo Mi cielo Porque te juro que en ti me he encontrado Lo que había buscado Al ser el novio tuyo Mi cielo Al ser el novio tuyo Yo vengo Porque te juro que en ti me he encontrado Lo que había buscado Andrés Felipe Y José David Colorado Me saludan a su papá Quique Gallego Sentimiento Yo sé bien que tengo mis errores Y de pronto amarte sea uno Pero donde mandan corazones Sé muy bien que no manda ninguno Trataré de no pensarte tanto Hasta que decidas adorarme Porque entre más te pienso te extraño Y eso es lo que empieza a atormentarme Todo lo que pase es porque Dios lo quiere Y sé que no te has cruzado en mi camino Porque si No me canso de quererte Y de quererte Y por eso siempre vas a estar conmigo Hasta el fin Con un beso tuyo bastaría Para darle fuerzas a este amor Al ser el novio tuyo Yo vengo Al ser el novio tuyo Mi cielo Porque te juro que en ti me he encontrado Lo que había buscado Al ser el novio tuyo Yo vengo Al ser el novio tuyo Mi cielo Porque te juro que en ti me he encontrado Lo que había buscado Al ser el novio tuyo Yo vengo Al ser el dueño tuyo Mi cielo Porque te juro que en ti me he encontrado Lo que había buscado A ser el novio tuyo, yo vengo A ser el novio tuyo, yo vengo A ser el novio tuyo, mi cielo Porque te juro que en ti me he encontrado lo que había buscado A ser el novio tuyo, yo vengo Vengo a cantarte todo lo que tuyo Canción titulada, Todo de Cabeza De la autoría de Calén Morales, con mucho cariño y dice Esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos Pues no soy el dueño de tu vida Y lo más grave, no sé por qué no lo entiende el corazón Dime cómo hago para explicarle A mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte Debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Si no deseas que me marche Demuestra que al igual que yo quieres amarme Y que también te estás muriendo por besarme Y así yo intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarte A este hombre que ha hecho todo para enamorarte Ay, por ti estoy enloqueciendo y tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo Aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento es quien causa mis tristezas Y de paso a mi conquista le va quitando la fuerza Que no puedo dar del mundo Para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro que serás mi amor eterno Quien controle mi futuro Y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro se destruye con el tiempo Yo tan solo te aseguro que serás mi corazón Ay, esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos Bueno, soy el dueño de tu vida Y lo más grave No sé por qué no le entiende el corazón Dime cómo hago para explicarle A mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte Debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Ay, si no deseas que me marche Demuestra que al igual que yo quieres amarme Y que también te estás muriendo por besarme Y así yo intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarte Ay, qué hombre que ha hecho todo para enamorarte Ay, porque estoy enloqueciendo y tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento es quien causa mis tristezas Y de paso a mi conquista le va quitando las fuerzas Que no puedo darte el mundo Para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro que serás mi amor eterno Quien controle mi futuro y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro se destruye con el tiempo Porque estoy enloqueciendo y tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento es quien causa mis tristezas Y de paso a mi conquista le va quitando las fuerzas Que no puedo darte el mundo Para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro que serás mi amor eterno Quien controle mi futuro y me saque de este infierno Tú tomas Ana y Juan David Vergara Esto no lo tiene nadie Increíble y bocha No sé por qué tuviste que ser así Si como te amé nadie lo hará Yo no entiendo por qué te olvidaste que yo te adoraba Lo que diré es difícil para mí Pero me cansé, no aguanto más Por los cuentos que supuestamente amigas te llevaban Y es por eso que van a acabar nuestros amores Que ya me aburrí de tus errores Pues contigo vuela el chisme de aquí para allá Y los recuerdos quedarán en nuestros corazones Y espero que el día en que te enamores De repente es una película de Jackie Chan Chan Yo no creo que mi borracho regrese contigo Tendré que fallecer mis cinco sentidos Y no espero que ni en juego Eso le pase a mi vida Mi deseo es que algún día encuentres otro cariño Pero ojalá que no le haga lo mismo Con tus cuentos, tus inventos y con tus mentiras Y es por eso que van a acabar nuestros amores Que ya me aburrí de tus errores Pues contigo vuela el chisme de aquí para allá Y con el amor de mi alma Para mi papá y mi mamá ¡Los quiero mucho! La nena Quiroz y Josmar de Luque Andando en el swing El tiempo te dirá quien la embarró Brujo no hay que ser para saber que no debo Ser el mismo monigote de tus cuentos No vivas más de la imaginación Tu forma de ser te va a enloquecer Si hasta en sueños te imaginas que con otra me estás viendo Y es por eso que van a acabar nuestros amores Que ya me aburrí de tus errores Pues contigo vuela el chisme de aquí para allá Los recuerdos quedarán en nuestros corazones Y espero que entiendan que te enamores Y es una película de Jackie Chan Ni un hechizo puede evitar que inventen tus historietas Porque realmente creo que realmente creo que esta enfermedad es de la cabeza La gente piensa que la gente piensa que lo tuyo es demencia Analizo, analizo y no comprendo por qué son tus caprichos Pero realmente eso no me importa Pero realmente eso no me importa Ya ves a una iglesia y te confiesas Y es por eso que van a acabar nuestros amores Y es por eso que van a acabar nuestros amores Que ya me aburrí de tus errores Pues contigo vuela el chisme de aquí para allá Los recuerdos quedarán en nuestros corazones Los recuerdos quedarán en nuestros corazones Y espero que entiendan que te enamores Y es por eso que van a acabar nuestros amores Que ya me aburrí de tus errores Pues contigo vuela el chisme de aquí para allá Canción titulada Todo de cabeza De la autoría de Calé Morales Con mucho cariño y dice Esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos Pues no soy el dueño de tu vida Y lo más grave No sé por qué no lo entiende el corazón Dime cómo hago para explicarle A mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte Debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Si no deseas que me marche Demuestra que al igual que yo quieres amarme Y que también te estás muriendo por besarme Y así yo intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarte A este hombre que ha hecho todo para enamorarte Ay por ti estoy enloqueciendo Tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo Aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento Es quien causa mis tristezas Y de paso a mi conquista Le va quitando la fuerza Que no puedo dar del mundo Para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro Que serás mi amor eterno Quien controle mi futuro Y me saqué de este infierno Donde lo bello y lo puro Se destruye con el tiempo Música 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 Ay, esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos Bueno, soy el dueño de tu vida Y lo más grave No sé por qué no le entiende el corazón Dime cómo hago para explicarle A mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte Debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Ay, si no deseas que me marche Demuestra que al igual que yo quieres amarme Y que también te estás muriendo por besarme Y así yo intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarte A este hombre que he hecho todo para enamorarte Ay, porque estoy enloqueciendo Y tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo Aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento Es quien causa mis tristezas Y de paso a mi conquista Le va quitando las fuerzas Que no puedo darte el mundo Para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro Que serás mi amor eterno Quien controle mi futuro Y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro Se destruye con el tiempo Porque estoy enloqueciendo Y tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo Aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento Es quien causa mis tristezas Y de paso a mi conquista Le va quitando las fuerzas Que no puedo darte el mundo Para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro Que serás mi amor eterno Quien controle mi futuro Y me saque de este infierno 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 Y me saque de este infierno